La Alianza Juvenil presenta este viernes 10 de mayo en el auditorio más moderno y completo de todo el este la segunda ronda del exitoso primer festival de la canción y la voz cristiana Alianza Juvenil Ven y apoya y disfruta de los mejores talentos de la canción cristiana que aún no conocías pero que no olvidarás jamás Alianza Juvenil, Buenavista Norte, viernes 10 de mayo 7 de la noche, 100 pesos por persona, cupo limitado primer festival de la canción y la voz cristiana Alianza Juvenil, por el deporte y la cultura La cultura, invita a Puerto TV